En este juego que usé para escapar de la cruda realidad que no quería enfrentar Te conocí a ti, bella estrella compañera, seguiré tus pasos sin descanso fuera donde afuera Soy presa de tus ojos y su brillo que ilumina, cada esquina de mi alma donde con calma camina Si hemos superado juntos todos los obstáculos, es tu sonrisa en mi vida el mejor espectáculo Me calmas y das fuerza siempre que la necesito, la unión de nuestras almas crea un amor infinito Sé que podré ganar el juego en tu compañía, pues me entregas la existencia de tus besos día a día Y fue gracias a ella que luché con tanto ímpetu para salvarte y no dejarte porque solo eres tú La que puede curar mis heridas y cicatrices, eres esa persona que por tanto tiempo quise Aquellos sentimientos gritarán para ver de nuevo la luz y concretar lo que ayer prometí El brillo de tus ojos guiará mi camino para lograr el bello sueño de contigo estar por toda la eternidad Han sido hermosos los recuerdos que creamos y aquel preciso instante en que nos enamoramos Perdida en mi soledad fue tu rescate el que resguardó mi corazón en medio del combate Me diste fortaleza y la ternura de tus besos, quitaste mi amargura con caricias en exceso Me protegiste y diste una razón para seguir cuando estaba triste y solo tenía ganas de morir Admiro la manera en que te esmeras cada día, la persistencia, tu valor y hasta tu rebeldía En esta realidad virtual mi amor fue tan real como la bondad que me entregaste de forma especial Quisiera estar por siempre dormida entre tus brazos y ser la que te cuide de tus miedos y fracasos Seguir tus pasos y tomar tus manos para siempre, pues eres al que amo y amaré hasta la muerte Aquellos sentimientos gritarán para ver de nuevo la luz y concretar lo que ayer prometí El brillo de tus ojos guiará mi camino para lograr el bello sueño de contigo estar por toda la eternidad El bello sueño de contigo estar por toda la eternidad Han sido hermosos los recuerdos que creamos y aquel preciso instante en que nos enamoramos